No estáis preparados Hola y bienvenidos otro día más a World of Warcraft Estoy aquí y hay algo raro Hoy estamos desde la selección de personaje Puesto que hoy inicia Las invasiones y la selección de los nuevos personajes Que son nuevos cazadores de demonios Entonces estén muy pendientes Porque pues hoy verán un par de cosas Para los que lamentablemente no tengan Legion O simplemente no jueguen en el oficial Pues esto va a ser un vistazo a todo aquello que les puede esperar Y espero que les inspire a adquirirlo Bueno, como todos saben El cazador de demonios todavía no se ha podido elegir todavía Y he hecho algo muy raro Que es que mis últimos personajes han sido mujeres No sé por qué Ni siquiera las he utilizado Así que Mis personas principales son estas Pero bueno Estoy feliz, estoy contento Vamos a comenzar una nueva etapa de World of Warcraft Con las invasiones Pues algunos ya han visto muchas cosas Como hacen las invasiones Y no sé si quieran comerse todos los spoilers Que va a ser el video Que voy a presentar más adelante Que va a ser prácticamente Crear el cazador de demonios Subir el cazador de demonios Hasta lo que me deje Y ver si Quería ver algo importante Que era el límite de nivel Si lo van a Si lo van a restringir Porque obviamente Si uno se queda farmeando Como en las Como en las misiones Para hacer el DK Uno puede llegar un poco más Salir con el DK un poco más alto De la zona de los DK Pero Aquí no tengo ni idea Bueno Entonces Todo eso pues lo vamos a A ver ahorita más adelante En este preciso instante Están a punto de reiniciar los servidores Entonces Bueno Entonces hasta aquí el video Espero que Esperen tan ansiosamente Como yo Poder sacarle los cazadores de demonios Bueno Nos vemos más Más tardecito Chao chao